Viene el carro, 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 a ver si lo podemos deshacer antes de que Quete el chaleco al vato, le quete el chaleco al vato Ah, nice Hey, bien, what? Le quete el chaleco Vehículo inutilizado Equipo aniquilado A la estación, a la estación Oh, al de allá Ok BOOM ¿Cómo caí después de ti te la gané, güey? Me trabé, güey No pasa nada, somos equipo Pero si no hubieras ido, te hubiera ganado por el taquito Les go, les go, les go, les go Ah Quiero comprar bien a gusto yo Sí Sí All the power No mames, señores Qué cool, güey Eh, no, la agarraron, güey Eh, yo pensé que la estaban agarrando Qué está pasando aquí, güey? BOOM BOOM Whey, me ha faltado un poquito, güey No faltó nada, güey Podían ser detectados Aquí fue el último lugar que marcaste Aquí está Cuarenta y tantos Son tres Se metió a esta casita O sea, se metió a esta casita Está solo ese güey Tumbado el de la izquierda Fatality Ahí viene el carro, carro, carro A ver si lo podemos deshacer Antes de que Le quité el chaleco al vato Le quité el chaleco al vato Le quité el chaleco Vehículo inutilizado Equipo aniquilado Quédate con él Es que no nos alcanza nadie ¿Qué? Hay un vato atrás Aquí arriba, ¿no? Aquí arriba, ¿no? Me dieron y me bloqueé Me dieron desde el hospital otra vez Los cabrón nos dejan en paz No, ¿ahora sí? Perracha de baja Eh, me están viendo del lado derecho Cúbreme del lado derecho Aquí enfrente, norte Te rompí el chaleco al de la izquierda Lo abatí, güey Nos tiró racimo Si se había tirado el mío o no O lo revivieron Ok, excelente ¿Por qué te tienes que morir? BOMB No, 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 no hay niña Abajo conmigo ¿Te acuerdas este maurish? ¿Te acuerdas este maurish? Ok Del mismo team que estaba jodiendo yo Chingado, se me escapó uno ¡Krylin! Tengo el dinero ahí Cuando te maten vos puedes decir Ya basta Freezer Lo tomé, está en el camión Si Se está arrastrando todavía Creo que lo puedo matar we Van a venir a revivir los enemigos Ok En la casa esta de la iglesia Acaba de romper un vidrio de la nada Aquí está el vato Ahí viene otro aquí Ayúdenme con este Se está ahogando, se está ahogando uno Se está ahogando uno Acá hay otro, acá hay otro enfrente Este Bien Lo abatí A este de frente lo abatí Me tumbaron de como del De ahí arriba Excelente Si pueden revivir, estaría increíble No, 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 yo te revivo, yo te revivo Lo abatí Acá hay gente we De este lado Ahí van otros tres Ahí van otros tres Me voy a ir hacia abajo del puente we Pero necesitas que acercarse Necesitan acercarse Ya tumba los vatos Baaaaaam No No importa, no importa, no importa No importa, no importa Ahorita vamos a tener la ventaja nosotros Por estar aquí en la orilla Me está viendo, me está viendo uno por la derecha Me está viendo uno por el sur Hay uno en el sur A ese Ok, listo, lo tumbé Voy, 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 ahí viene uno Ahí viene atrás En ese Le estiré racimo ahí Ah Ha batido uno a la derecha Maldito Freezer Maldito Freezer ¿Los mismos tres? Los mismos tres Y me mató we Bien, ganamos we Es que había tumbado dos we Por eso dije la verse a los tres we ¿Dónde está el amuleto de la suelte? ¿Dónde está? Bob 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 Jijiji Estoy un handicap Bob Bob Es amor señores Bob La primera partida Primera ganada Bob we Pa' que vean el power que tiene Bob we Y él jugara peor Y él jugara peor Nada más que su mujer le está metiendo una chinga por el otro lado Jijiji Jijiji Aretica que es mal Bob Jijiji 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 Jijiji